Que lindo cuando la ves Bajo el santo en la navidad Te wing me vendan JUST A L aula Esti mundo en la alma Sistiendo en la navidad El ojoe En la navidad Me llevo el ojo No, como es la A la ruta No, no No, como es la Tengo miedo al invierno Con tus recuerdos, con tus recuerdos Yo no puedo decir No tengo miedo al invierno 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 Peque es otro no